¿Qué pasa chavales? Somos Axel Ygon del Media Team de Blue Banana y a partir de ahora nos vais a ver un poquito más por aquí porque os vamos a enseñar que hacemos en nuestros viajes en modo vlog y ahora mismo estamos en el norte de España y vamos a hacer una ruta que va desde San Sebastián hasta Galicia para enseñaros lo bonito que es el país y que no hace falta coger un avión y hacer 12 horas de vuelo para irse a un lugar espectacular así que nada, esperemos que disfrutéis mucho, tanto como nosotros y... ¡Enjoy! ¿Qué pasa chavales? Estamos en el día 2 del trip el día 1 nos hizo muy mal tiempo y estuvimos aprovechando para avanzar algo de trabajo en la furgo y ahora hemos llegado a... Axel, ¿dónde estamos? Estamos en San Blas ¿Dónde estamos? En San Blas Estamos en San Vicente de la Barquera en un pueblo muy bonito aquí de Cantabria y hemos venido a hacer un poquito de surfing ahora está empezando a subir la marea vamos a darle un poco ¡Vamos! Gonzalo ya acabó su sesión y ahora me toca a mí y vamos, ¿no? Let's go Yo paso el neopreno porque hay un rústico y también queremos probar cómo van los nuevos bañadores haciendo surf que está en la web, por cierto, ya o sea que... os vamos a poner un link por aquí y como no, no puede faltar un shooting de skating con el sunset ahora nos tiramos con y yo disfrutando un poco haciendo unas curvitas por aquí ya veréis que guay venga, ¿le damos o qué? Let's go ¡Va! La carretera está perfecta no hay piedras, no hay nada y sí, disfruta mucho ¿Qué pasa chavales? Vuelta la cámara normal os presentamos, ¿eh? ¡Hola! Javi aquí, Juan Carlos Tercero unos cracks ¿Qué tal? Aquí están Creo que lo dejamos aquí Sí, por hoy ya está vamos a disfrutar un poco del sunset unas birras y hasta mañana chavales ¡Chao! Buenos días pues nos acabamos de levantar estamos aquí que hemos aparcado en la furgoneta esta y ahora vamos a volar el dron por aquí en la ría esta que está muy guapa Gonzalo vino hace como 3 años o así y nos enseñaron unas fotos que quedaron espectaculares y ahora vamos a intentar volver a hacerlas y si veis las imágenes es que ha sido perfecto Gonzalo ¿Estás listo para levantar el dron? ¡Bus ready chavales! Como siempre ya sabéis que pasa hay problemas con el dron la batería de repente ha dejado de funcionar vamos a probar unas que tenemos 10% pero como nos dos nos la jugamos siempre vamos a intentar volarlo porque creemos que vale la pena jugárnosla en Indonesia ya estrellamos 3 drones así que uno más en la lista tampoco pasará nada bueno chavales ya habéis visto que no hemos podido volar mucho el dron nos ha fallado la batería que era la que teníamos cargada y las otras no teníamos casi nada hemos dejado San Vicente de la Barguera atrás y vamos a ir a una playa que se llama Playa de Cobijero está muy guay porque es una playa bastante diferente o sea es como un entrante es un entrante del mar y entonces está como la playa pero no se ve el horizonte vale es como esto de aquí esto es como la playa y entonces ahí hay bastantes cuevas que puedes cruzar y llegar al agua y está muy guay es una playa diferente y vamos a ver que tal lo bueno de esta playa es que además de ser extraña porque el agua entra a través del acantilado tiene cuevas que conectan con el mar abierto y vamos a explorar una de ellas nuestros Sherpas Juanca y Javi ¡Vamos! 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 Hemos comido ya y ahora vamos a la siguiente playa del día que se llama Torimbia es una pasada estamos ya en Asturias es una playa súper larga muy salvaje espectacular estamos teniendo mala suerte con el tiempo cuando vamos a una playa guapa se dupla chavales si venís a la playa de Torimbia subir por el camino principal no os metáis por los matojos de la derecha no, no, que se metan que se metan nada, no os metáis no os metáis pues ya hemos llegado mirad como tenemos las piernas a ver si se aprecian por detrás por detrás por detrás encima en chanclas claro que sí como un buen rústico mira también os recomendamos ir a la otra playa está mucho más tranquila y como veis no hay casi nadie de gente y todo este paseo está súper bien buenos días chavales son las 6 y pico de la mañana y hoy hemos dormido muy cerca del mirador del fito en un área de recreo y... mirad que amanecer